¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 high five thank you fine awesome what about you Anna hey I like your hair color hi yeah my color I'm great I'm a little bit crazy yeah sometimes I'm blonde sometimes I'm whatever color yes thank you all right yes I'm sorry so yes what I was cool I was it was pretty good I was able to work on some things that I that I have left off actually I haven't been feeling pretty good yes I tell you right now that I'm feeling good so I don't get upset I'm feeling better yes no I don't know what happened oh yeah I didn't tell you that I was sick I think I was sick yes I was a little bad on the weekend I was a little bad I was a little bad they told me it was viral no no coronavirus me hicieron la prueba y todo y así como que yo así bien afligida pero no no ay gracias a dios sí gracias a dios sí como bien raro como hay gente que no le da igual que todos entonces de todos sí cabal eso pasa no es lo mejor si eso es lo mejor no importa que sea cualquier otra cosa menos eso cabal porque fíjese de que en el caso aquí de la familia este a mi esposo si le detectaron solo que era sintomático total es que le dieron todo el tratamiento y aquí con sus medidas preventivas para no contagiarnos a nosotros y al niño y gracias a dios ya terminó su tratamiento y ya 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 de parte del ministerio ya lo dieron de alta ay qué bien entonces gracias a dios pero tiene que cuidarse más ahora sí así le digo yo como él cómo se va a trabajar ahí le digo ahí que a ley le digo y así gracias a dios este casi siempre se lo lleva mi hermano en el carro no va en el bus y así que sí gracias a dios ahí estamos batallando contra tantas cosas y cuidarnos más nosotros también aquí en la casa sí con los niños y por el cv y también también yo de que también usted ya esté bien hay gracias que ya se sienta bien ay sí bien feo pero lo bueno es que estoy mejor si yo creo que me vieron así todo apagadita el lunes pero fue por eso no podía que ya estarían solitos gracias ya saben pero sí me parece que estamos acá hey good evening so thank you very much for joining today as anna mentioned this is the second no this is the first to last day right este es el penúltimo día antes de que terminemos el curso right before we finish everything as my boss mentioned on the chat como mi jefe mencionó en el chat tenemos hasta mañana para terminar la plataforma right y mañana como habíamos mencionado también vamos a revisar todos juntitos el examen por si aún hay alguna cosa y por cierto el juegue que me mandó que estaba teniendo problemas con el examen ay yo me acuerdo ay yo me salió ok ajá ya le voy a preguntar si ok si igual si los demás ya sabemos mañana vamos a ver i también a Ana ahorita que me acuerdo no le mandé la if a a no gracias a i si ya la ok bueno Oh, ok, genial. Muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Es increíble. Así que sí, recordemos que mañana es el último día para terminar toda la plataforma. Como mencionó Miss Elena, que es mi supervisora, tenemos hasta mañana para completar por lo menos el 80% de la plataforma. Si pueden hacer el 100%, mucho que mejor, ¿verdad? Porque así logramos cubrir todo el contenido. Y para que quien se aforre pueda tomar la inscripción para el siguiente curso. Igual, enviar los papeles, ¿verdad? Para que también, no solo es la plataforma, sino que también los papeles para que los puedan incorporar al siguiente módulo. Por el momento no me han dado fecha. Pero igual, ellos siempre se comunican con ustedes un par de días antes para avisarles cuándo es que comenzarían las clases. Y creo que les dan acceso un par de días antes, ¿verdad? Para que vean si funciona todo y todo. Right? O no sé si es el propio día en la reunión. Una reunión creo que nos dan. Ajá. Les explican, ¿verdad? Este, cuándo sería la nueva fecha y todo. Ajá. Y todo, exacto. Quiero ver, con el diploma ya nadie me dijo, nada supongo que se ha solucionado. De que se veía el fondo, el fondo azul. Ajá. Ajá. Si todavía lo siguen teniendo para el, igual, para el del anterior o aún para este, díganme. Y yo, este, mando sus nombres con la persona de soporte técnico. Y me dijeron que ya está. Ajá. Pero igual, siempre, algunas veces, no siempre, perdón. Algunas veces hay casos aislados que todavía suceden. ¿Verdad? Así que quedo pendiente con eso. Sí, Ana. Yo ni sé, la verdad es que no sé dónde descargarlo en la plataforma. ¿Me puedo enseñar? Esperemos. Por favor. Sí, ahora. Solo voy a abrir, abrir la plataforma para... Bien. En el caso, este, me aparece en dos partes del diploma. En dos partes, dividido, este, donde aparecen las firmas de las autoridades de Insafol, me aparece en una segunda página. Entonces, este, no lo he podido descargar normalmente. Ah, ok. Bueno, dice que, sí, es cierto, ese problema también estaba. Pero he visto que algunas personas lo resuelven cambiándole el tamaño de la página al, el tamaño de la página al, al, al diploma. Porcentaje. Ajá, ajá, digamos el zoom. Pero si eso no le funciona, me dice y yo le digo a la persona de soporte para que podamos solucionar eso. Porque sí le tendría que salir en una sola. Si no, digamos que, que no sería válido porque quedaría como cortada. Pero eso no es su culpa. Right? Sino que es, es como se, como se descarga de la plataforma. Ajá. Sí, es. Ajá. Dichel, yo ahorita lo acabo de, de revisar. Y sí, así aparece, pero es por el zoom. Ya media vez uno le baja el zoom, ya le aparece en la firma donde deben ir. Ajá, es que creo que por, por, pero determinado le, le acerca un montón la página. Para la compu creo. Ajá. Ajá, para la compu o aún a veces he visto que también en el teléfono pasa eso. Entonces lo que hay que hacer es disminuirle el zoom y ya le tendría que aparecer este. Ajá. Como, como tendría que ser. Ahora, eh, para, para enseñarles, a mí no me aparece, pero a ustedes sí le va a aparecer. Solo déjenme, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, sí. A ver, chico. Entonces, si ven acá en mi pantalla, lo que yo hice fue que, digamos, estamos en el curso principal. Right? Nos vamos al curso principal y nos vamos a la parte de arriba donde dice progreso. Le dan clic a progreso. Esperamos que cargue. Y aquí les tendría que aparecer más o menos el progreso que llevan. Si se fijan, como nosotros solo lo que hemos hecho es visto el, el midterm test y un par de, ah, question, un par de knowledge checks. Solo llevo como el 50%. Pero digamos, si yo hago el final examen, el midterm test. Si se fijan en el final examen, ni siquiera lo he terminado todo. Entonces no puedo llegar a un 80. Cuando ustedes lleguen al 80 acá, en la parte de abajo, como por aquí, tendría que aparecer este descargar que el diploma ya está disponible para la descarga. Abajo de todo esto le tendría que aparecer. Cuando usted acá en la parte de arriba, ya tenga el 80 por ciento. Cuando llegue esta rayita, esta, esta barrita de acá. Cuando llegue esa rayita del 80 por ciento, ahí le va a aparecer hasta abajo para descargar el diploma. Arribita, parece. Arribita, parece. Sí. Bueno, por lo menos aquí en mi teléfono, así arriba me aparece en un certificate. Ah, ¿verdad? View certificate. Arriba de dónde están las barras. Es que antes aparecía abajo. Del progreso. De arriba. En el mío me aparece arriba. No sé si era donde me aparecía abajo. Probablemente lo cambiaron. Ajá, porque antes sí era aquí abajito. Ah, pues aquí arriba. Por aquí arriba. View certificate. Exacto. View certificate. Le da click. Ver certificado. Ver certificado. Exacto. Ver certificado. Le da click ahí y se lo descarga como PDF, si no me equivoco. Yes. Bien bonito. Sí, bien bonito. Acabó. Yo no lo había visto. Ay, Dios mío. Entendida la vez pasada. Ay, no. No, pero sí ahí aparece. View certificate. Cuando ya alcanzan el certificado. El 80%. Right. When you achieve the 80%. You will click on it. Y va a aparecer. Solo que también asegúrense que todo su nombre aparezca bien. ¿Verdad? Porque tiene que aparecer. Va a aparecer según los documentos que ustedes enviaron. Right. Nombre según Dewey. Todo. Fecha también. Que sea la fecha por lo menos de este mes. Right. De marzo. Que tenga 2021. Right. And everything. Igual que las firmas estén en la misma página. Pero eso. Bajándole el Zoom. Se puede. It can be fixed. Right. Se puede arreglar. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Any other question? Thank you. Any other question? No question. Ok. Not yet. Not yet. Alright. Cool. Ok. So, let's go back then to the class. Now, if you remember yesterday, we covered the present perfect. Right. And we mentioned some things that we can do. Y mencionamos un par de cositas que podemos hacer con el presente perfecto. Pero les debo dos. Right. Que les mencioné que se pueden utilizar como para cinco cosas el presente perfecto. Entonces, hoy vamos a terminar de explicar para qué otras cosas se pueden utilizar. So, vamos a poner acá present perfect. Present perfect. Thank you. Right. So, the most common usage for present perfect is when we want to refer to an action that started in the past, but has not finished yet. La acción más común para el que se utiliza el pasado perfecto es describir una acción que comenzó en el pasado, pero que aún no ha finalizado. Sin embargo, no siempre es así. Ustedes también pueden hablar de su experiencia laboral o de su experiencia en la vida en general. Right. So, let's say that life experience as well. Es bien amplio el presente perfecto. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? So, when these actions or events that happened, sometimes, sometimes, oops, happened. Tienes not history. Tienes pasticos. Tienes pasticos. And then phones when 인� Martinez相模osa monsieur G Centena. 하나 Música Tienes pasticos. Tienes pasticas. Tienes pasticas para las mejores实idades pero como la prop tam squares. personas con campo en equipo cuando todas se utilizan este celebrated. Primero entre Como la presidenta y de refalogía desde el pasado perfecto. Permít方itos noaining menos en nuestro Developalleино. Tienes pasticas. Ahora, ¿no decimos cuándo sucedió? Ahora, ¿no decimos cuándo sucedió la experiencia, right? Y digamos que en este caso la persona necesita estar viva para utilizar el presente perfecto. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos hablar de nuestra experiencia laboral o de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de visitar otro país. O no necesariamente otro país, sino que lugares bien turísticos, ¿verdad? Del Salvador. Por ejemplo, far places, los lugares que están bastante lejos. Por poner ese ejemplo, que van a Morazán, right? If you go to Morazán, it's like a five-hour trip or four hours, depending what is your transportation, right? Even going to San Miguel is like two or three hours. Aun yendo a San Miguel, son como de dos a tres horas que nos vamos a tardar ahí. Ya no digamos a Morazán que está hasta bien lejos, right? So, those are experiences you may have, right? Vamos a escribir eso. Now, as I said, we don't mention... We don't mention when the experience happened, right? And the person needs to be alive, right? Now, se recuerden que también vimos los adverbios de tiempo. The ever and ever. En estas oraciones se pueden utilizar también. You can also use never or ever. Ahora, esto lo puedo utilizar solo si ustedes quieren. No es necesario utilizarlos, right? Porque ya, como ya mencionamos, los adverbios pueden ser agregados a las oraciones. Y las oraciones funcionan con o sin ellos, right? So, for example, have you ever been to another country? Ya han viajado a otro país? Aunque sea por un par de horas. Ya escuché. Alright, which country? Guatemala. Alright. I've been in Mexico. Oh, Mexico. Guatemala. Long time ago. I've been in Mexico for three months. Oh, that sounds cool. Did you bring tequila from Mexico? They say it's cheap over there. I don't know. I don't know. I don't know. I've been in Mexico. I've been in Mexico. I don't know. I've been in Mexico. No, they say that it's, my aunt went to Mexico and she says that all these things are cheap because they produce them there. Dicen que son super baratas porque las producen ahí. Entonces, ¿qué me puso ahí? De más variedad. Ajá, de que una botella que cuesta 20 dólares aquí, cuesta como 5, 5, 8 dólares y así como que pucha, que como no bajan aquí. Como que el muñeco de aquí no ocupan ahí. Sí, eso me dijo. Barato. Como que era agua. Y así como que fue. Ajá. Como que era una botella de agua, me dice. Ok. Yes, so, or Honduras, for example. Yo he ido a Ás hace años a Honduras. Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua, perfect. My mom is from Nicaragua. Really? From where? Chilandega. Caliente. I lived in Nicaragua for five years. What? Yeah. That sounds cool. Where did you live? In Nicaragua. In Chinatepe, en Scarazo. Wow, that sounds amazing. Was it cool? Was it because you needed to work there? Um, no, it's hot. Es que está cerca de las costas. Está cerca de San Juan del Sur. Sí. Tipo como la unión de caliente. No, no. Es que Nicaragua no es tan caliente. Este, pero esa parte sí un poco. Porque está cerca de San Juan del Sur y de la frontera con Costa Rica. Como por el otro lado. Ajá. ¿Perdón? Como por el sur. Al otro lado. Ajá. Ajá. Sí, porque Managua no es tan caliente, pero Chinandega, sí. Sí, Managua sí es caliente porque casi no hay árboles. Pero usted se mete en Metro Centro en Nicaragua. Ajá. Y ahí ya no siente calor. Sí, sí. O el lago de Masaya y todo eso. Ay, es bien bonito. Sí, ya me imagino. Sería bien bonito ir ahí. Realmente todo el lago de Granada es tan extenso que usted parece que estuviera en un mar. Así es, o sea, uno se pierde en la vista, ¿no? Mira. Es inmenso. Y la comida baratísima. Es así. Qué genial. Por eso dicen que muchas personas se vienen a trabajar de ahí, ¿verdad? Porque como pagan en, así me han dicho, de que como pagamos en dólares acá. Sí. Les sale suerte. Sí, abunda. Muy bien. Para la despedida del curso, hay que ir a Nicaragua. Vámonos. Ahí fue en la clase, Managua. Allá donde mi tía nos quedamos, en Chinaldega. Si nos llevamos una hamaca y agarramos los mejores palitos. Sí. Nos vamos. Pues sí. Sale el viaje en Semana Santa, dice. Tenemos derecho, sí. Vámonos, pues. Domingo. No, hay que pedir permiso una semana antes. Sí, sí, eso. Hay que mandar una carta. No, ahora ya se los hizo en línea. Ya no se necesita mandar la carta. Sí, pero una semana antes te la pide. Te la responden como a los tres días, pero tienes que poner los DUIs y toda la gente que va a ir. Y no sé, la llenar un montón de papel. Hay que hacerse el PCR. Ah, sí. Fíjate que creo que sí. Sí. Me comentaron, tengo una vecina que ella es de ahí. Iba a visitar a los papás y dice que cada vez que sale, se te lo tiene que hacer cuando sale. Y cuando sale. Y te revisan todo en la frontera, te sacan todo, la maleta, te toman temperatura. Para que le hagan las pruebas. Verdad. Pero vale la pena. Sí, ya me imagino. Sería, sería genial. Para diciembre. No, en serio, ya me imagino. Sí. Para que le hagan un punto. Yo también. Vamos a hacer excursión. Una gran excursión. La verdad es que si ustedes gustan guardar mi teléfono, háganlo. Porque acuérdense que borran los grupos al final de cuando se terminan las clases, ¿verdad? Yo no me enojo cuando me escriban. Eso sí, me tardo en responderles, pero les respondo. Pero responde. Pero responde. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Esto es cierto. Sí. Así que, ustedes denle, yo no me enojo. Ahí van a ver mis estados cuando publico memes en WhatsApp. Aquí, no me abro bien. Pues sí. Así que, con esto, por ejemplo, podemos usar siempre o nunca, ¿verdad? Y tú elegís si quieres usarlo o no. No es necesario. Así que, cuando hablamos de experiencias de vida. Ahora, como dije, podemos también mencionar actividades de fin de semana. Así que, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Así que, con esto, 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 con esto. So, the period of time is still continuing, ¿verdad? Cuando el periodo de tiempo todavía continúa. Por ejemplo, right now with COVID, ¿verdad? Sometimes we are not able to see your relatives. Con COVID, ¿qué casi no podemos operar a nuestros parientes? No sé ustedes, yo casi no los he visto. Friday, I'm sad. So, we can say, digamos, en esta ocasión, que es un tiempo que no ha finalizado. Podemos decir, I haven't seen her in, I haven't seen her in this month, right? Por ejemplo, no la he visto este mes. For example, I haven't seen my aunt this month. No he visto a una de mis días este mes because of that, because of COVID. Or, for example, some people have the habit of drinking a lot of coffee every day, right? Hay personas que tienen el hábito de tomar bastante café todos los días. So, we can mention that, um, she's, she's drunk, o sea, she has, as I said, este she's, se refiere al she has, alright? She has drunk coffee, she has drunk coffee, I'm sorry, three cups of coffee. Oh, la cantidad de, la cantidad de, la cantidad de, ¿quieren? Um, si day, en lo que va del día, se ha tomado tres tazas de café. Y, como el día no ha terminado, por eso es que se puede usar el presente perfecto, right? Porque es un tiempo indefinido de que esto va a continuar. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Um, ah, por ejemplo, la persona, ¿sí? Ay, perdón, ¿cuál sería la fórmula? Ahí no habría una fórmula a seguir porque ya no utilizamos el hábito, sino que solo el verbo en pasado. No, sí, sería, digamos, la misma fórmula. Sería, eh, subject, plus have or has, porque depende si es tercera persona, right? Participant of the verb, plus complement. Así que, Darío, solo que aquí. Yo creo que ella decía por she is. Ah, sí, no, es que este, es que este she is es la contracción de she has. Esta contracción ya la había visto antes, pero ¿cómo la voy a diferenciar con she is o she has? Usted la va a diferenciar, por ejemplo, si va un verbo en participio después del she's, entonces es presente perfecto. Pero si solo va el she's, como la contracción, y luego, por ejemplo, she's a doctor, y está dando una descripción de alguien, usted va a saber que en esa ocasión ese es verbo to be. Lo voy a escribir por acá para que veamos la diferencia. Por ejemplo, si yo veo... Voy a hacer más de ver acá. Si yo veo que dice she's a teacher, estoy diciendo that she is a teacher, so it's a verb to be. Pero si yo veo que dice she's drunk three cups of coffee, right, quiere decir she has drunk, o sea, present perfect. Lo que tenemos que ver acá es el contexto de la oración. Si yo veo que después del she's va una descripción de ser o estar, entonces es verbo to be. Pero si veo que después del she's va un verbo en participio, entonces es she has. Y la pronunciación es lo mismo. Sí, en este caso es lo mismo. Ahí es donde es muy fácil confundirse porque la pronunciación y la contracción es igual. Pero ahí lo que tenemos que fijarnos es que va después del she's. Si es una descripción de la persona, por ejemplo, she's blonde, ella es rubia, o she's a brunette, o ella es pelo castaño, entonces estamos hablando de la descripción física de alguien. Entonces es el verbo to be, pero si vemos que dice she's drunk, she's trouble, o she's been something, si vemos que después del she's va un verbo en participio, entonces es presente perfect. Pero también lo que pueden hacer para, digamos, por el momento en el que nos acostumbramos a las contracciones, no contraerlo, solo poner she has, o he has, o it has. Mejor, ok. Sí, mejor, verdad. Bueno, chiva, pues mejor voy a quitar aquí la contracción y vamos a dejar solo el has. No, o sea, ustedes deciden, pero acuérdense que hay, para mí a veces es mejor no hacer contracción porque podemos tender a confundir a las otras personas. Entonces, para evitar confusiones es mejor no contraerlos. En lo que nos acostumbramos, luego ya van a ver que se van a acostumbrar a usar la contracción. Es cuestión de práctica. Esto no se preocupen, ya le van a agarrar el hilo, ya van a ver. Alright, vamos a poner esto aquí arriba, y esto también, para seguir escribiendo aquí abajo. Right? So, if you see, with unfinished, with unfinished, I'm sorry, time words, like this month, this week, today, and it means the period of time is still continuing. Right? Quiere decir que el periodo de tiempo todavía continúa. Ahora, el último, que sería, um, que sería, lo voy a poner aquí abajo. So, the last one says that we talk about, vamos a ponerlo en negrito para que se, we talk about a finished action. A finished action, a finished action, with a result, with a result, with a result in the present. ¿A qué me refiero con esto? So, we often use the present perfect, to talk about something, in the, um, recent past, for example. But, that is still, true, or important now. Right? For example, um. For example, something that may have happened in the past is that I've lost my keys. Right? I have lost my keys. Esa acción todavía influye en el presente. ¿Por qué? Porque si yo pierdo mis llaves, no voy a poder entrar a la casa hasta que alguien que tenga llaves regrese, o si hay alguien en la casa que me abra. ¿Right? Pero digamos que la acción de perder las llaves ya finalizó, pero las consecuencias todavía me persiguen en el presente. ¿Right? A eso se refiere con esto. Because the action of losing my keys means that I won't be able to get into my house. ¿Right? So, I can't, oops, so I can't get into my house. Another example could be that, um, she's, um, hurt her leg. Right? So, for example, if somebody likes to play sports and if you have an injury, you won't be able to practice the sports because you have an injury. Right? So, for example, I can't practice any, I'm sorry. so for example um if you're if you're hurt something and you like to practice in sports or not necessarily practicing sports for example only the action of walking um only the action of walking will hurt you then it means that you won't be able to um do physical activities right so that action already finished but the consequences are still happening in the present right la acción de haberse lastimado cualquier parte del cuerpo ya finalizó pero las consecuencias de verse lastimado todavía están en el presente porque por ejemplo he tenido una semana bien chistosa y para los que han visto mi estado tuve un accidente en el pie entonces como que el accidente ya pasó pero no podía caminar right so en la lesión ahí estaba y ya había finalizado no es que me seguía ocurriendo pero la consecuencia todavía me seguía en el presente porque no me permitía caminar como se debía right so that's a eso se refiere cuando hablamos de una acción que ya finalizó pero que tiene resultados en el presente right so any questions so far una pregunta alguna pregunta hasta ahorita y solo el que dice que se utiliza para preguntas usamos ever ever well yes you can use it ever yes cuando decimos how you ever been to the united states se usa ever in question yes you can use it you can use it in questions um como que usted diga alguna vez ha estado en en estados unidos sería la pregunta se puede utilizar o no se puede utilizar ahí depende de ustedes las preguntas el 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 no es necesario no pero si lo quiero usar lo puedo usar ok si have you ever been we can say have you been in the united states that's correct have you ever oh we can say have you ever been to the united states exactly you choose both are correct and you choose which one you want to you want to use so the formula la fórmula ya la misma pista pero la vamos a refrescar ahorita uh there are two type of questions you can make right uh a question that can start with yeah or a question can start with wh question right so if it starts with have we will have have plus subject plus um aquí depende si ustedes quieren utilizar el adverbio el adverbio iría aquí si es con have si no no lo ponen lo pongo en paréntesis porque es su decisión utilizar right have plus subject plus past participle oops past participle verb plus complement por ejemplo have you ever shot a gun right son como las preguntas random que hace la gente have you ever shot a gun or have you shot a gun right eso es si lleva a have al principio ahora si lleva a wh question sería un poquitín diferente because it will be wh question plus um bueno ahí depende porque puede ir un auxiliar o puede ir el sujeto ¿cuál fue la fórmula que les di? no sé si se recuerdan porque les di una sería wh plus have plus subject creo bueno es have o has has sorry se me había olvidado esa parte subject ajá plus pares por ver plus complex plus adverb o diría el adverb yeah we can use an adverb here yeah and you choose if you want to use it or not yeah escogemos si lo queremos ocupar o no right so verb there you go así que pueden hacer cualquiera de sus dos preguntas un ejemplo con una wh sería for example what um where amos creo where have you traveled yeah where have you traveled right and some of you already answered right you're going to study a contestar and some people said oh i have been to mexico or i have been to nicaragua i have been to guatemala i have been to costa rica right and you said different countries um and it's not necessarily that you mention a country you can also mention any place uh from here from el salvador puedo mencionar también cualquier país del salvador so i brought some um some questions that you can ask so les he traído un par de preguntas que podemos hacer y todas este como se llama um comienzan con have or con where ahora recuerden que si es con have la vamos como la vamos a responder como yes or no perfect thank you elizabeth so if it's have or has uh we will answer it like yes or no yes i have been no i have not been pero si es con wh we will explain when or where this happened right vamos a explicar un poquito más la respuesta que le damos a la otra persona so these are just some examples of course you can create more it's up to you claro ustedes pueden crear más pero les traigo eh un ejemplo para que puedan comenzar y puedan hacer más preguntas si ustedes gustan basadas en esas mismas en los mismos ejemplos que yo les he dado so i already send them to zoom but i'm going to send them through whatsapp porque como les he dicho he visto que a veces se borra cuando los separo por grupos entonces mejor me voy a asegurar de enviárselos por whatsapp también antes de pasarlos a la práctica y por cierto antes de pasarlos a la práctica no sé si tendrán alguna pregunta acabo de hacer la pregunta como no se debe tendrán alguna pregunta no se hace negativo sorry y tanto que les he dicho perdón do you have any questions not the chair all right then cool so i already send them through whatsapp remember that practice is important is the only way for us to improve our english right la práctica es súper importante por favor quédense es la única manera de mejorar nuestro inglés right so let's go ahead and start with these questions vamos a comenzar con estas preguntas y que saben si tienen alguna duda o consulta este pueden llamarme con el botoncito de pregunta que está bajo de subito all right so please let's accept the invitations thank you hola jaime hola estoy viendo que no hay nadie aquí le voy a pasar a milgar para acá bueno para que así logran practicar milcar all my friends hello hola alejandra si gusta únase pero permíteme quiero ver hola hello y yo creo que marta se fue había otra chica creo que se fue salió quizás no sé si empezamos con lo que dio las dichas si este yo casi acabo de entrar pero este veo lo que está acá en el chat y entiendo que vamos a utilizar el chat para estas preguntas no escuchaba bien si el uso del chat en las preguntas con el pasado participio me parece vamos a hacer otras si yo puedo mostrar esto contestando hola hola no sé si solo quiero decir algo antes de que comience si piense que alejandra se ha unido con ustedes pero anda un poquito más de la garganta entonces ella solo la va a escuchar ok gracias gracias so where have you traveled repeat please vanessa vanessa what have you traveled no recuerdo si ping vamos a contestar ayúdame I have the travel to Guatemala. I have traveled Guatemala too. Oh, really? It's a beautiful country for me. Yeah, it's a beautiful country. I agree with your opinion. Okay, it's your turn with the question. What? It's your turn. How? Turn, it's your turn with the question. Where is the best place you have ever been? The best place, the best place I have been, I have ever been, is Antigua Guatemala. It's a beautiful place or a typical place. Yeah, it's a magical place. Do you have other questions? Yeah, I like this question. What's the craziest thing you have ever done? What? What's the craziest thing you have ever done? What do you mean by crazy? Oh, no. Oh, crazy is, ehm, if you just say the chat, it's the, the last one, question. Crazy is, eh, is lo más loco. Lo más lindo, lo más cansado. ¿Cuánto es tu bebé? Mi bebé es 2 años. 2 años, wow. Sí, es una pequeña chica. ¿Tienes una dora o alguna cosa? No, no, pero quiero un bebé. ¿Qué sport has played? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no play any sport. But in the past I went to the gym, but some years ago. oh yes it's a lot of years yeah a lot of years okay let me see in other questions have you ever shot a gun what is the meaning gone arma have you ever shot a gun no i have not shot no sé what is it the passport shot no sé i think that it's the same gun oh bueno shot is the bird yeah right yeah i think it's disparate i have not shot again in my case just at night one hours every night me i i haven't watched and tv okay other question ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has trabajado? No, nunca... Tengo que... Tengo que ir a un restaurante. ¿Pizza? No. ¿Dónde tenéis? I don't remember the name. It's... It's a restaurant. It's not... It's not meeting. Es muy conocido. Okay. It's a casual restaurant. Okay. And me... I haven't worked. Nice. How? And what did you do at the time? In the country, en el país. No sé... Sí. ¿Cómo escuchan esto ustedes? Where have you places to travel in the country? No, no. No, no. Sí, sí, está bien. Porque, este, está preguntando que si ha viajado a algunos lugares del país. Uh-huh. Sí, está bien. Sí. ¿Qué es lo que nos dice? No. 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 qué significa si la última que yo no lo entiendo y usted ahorita le digo quiere decir cuál es la cosa más loca loca es que yo dije si no quieres el 100% no está está bien no mire yo tengo una lista de cosas yo tengo años de experiencia laboral es más ni se acuerda cuando la conocí en la universidad yo quedaba con leo en la profesora no sé si le gusta también en este curso se llama francisco en la pedagógica en la pedagógica son diferentes es el banco de américa ¿dónde estás? no yo estaba en la nacional pero nosotros como por el profesorado nos llevaron a hacer una especialización en la pedagógica entonces yo la cortí pero no la traté ¿y cuál especialización? pero si me acuerdo ¿yo? ajá ah no nos estaban llevando por lo de la ley de China de que estuviéramos yendo ahí a participaciones de eso como nosotros estábamos en proceso de de graduación ¿y qué estudió? profesorado sí en matemática pero no es algo que yo ejerce con gratitud y voluntad así que podemos contarlo entre las respuestas de lo último sí ahí estaba adiós a todos adiós a todos no me vas a hablar a mi forma a mi sí adiós adiós Elizabeth feliz noche feliz noche Freddy no me vas a hablar no me vas a hablar sí 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 es como el arrebatamiento ajá ok excelente so thank you very much for joining today I hope to see you tomorrow let's go ahead and connect the last day it's the last day sí 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 sí